Buenas tardes para todos, la verdad que es un día... Estoy bien, estoy bien, estoy bien, soy muy alto lo que pasa. Es un día pintado, soñado, ¿no? En pleno invierno tener esta tardecita. Destacar dos o tres cosas porque los participantes están ansiosos porque le den la llave y los políticos dejen de hablar. Y lo entiendo, pero quiero dejar algunos mensajes que quizás ya dijeron, pero los quiero repetir. La primera lo dijo el alcalde, que obviamente en conocimiento de su pueblo, nos pasa en todos lados, cuando vamos a una inauguración de MEVIR, vienen los que van a ser titulares de las viviendas, viene su familia, y viene la gente del pueblo que no tiene que ver. Y eso es muy lindo, porque es lindo alegrarse por el otro. Es lindo saber que un vecino, que capaz que no tengo mucha relación, va a estar mejor. Porque la sociedad se compone de eso, de que todos estemos mejor. Y el que está un poquito más rezagado, dale un empujón. Y seguramente, y Juan Pablo lo decía, que recorrieron 300 localidades, haya mucha gente que todavía tiene necesidades de vivienda. Por supuesto que lo hay. Y yo creo que eso hay que valorarlo cuando a uno le toca. ¿Por qué? Porque, yo repito una y otra vez un término que a veces no es muy común en la jerga política, que es la justicia. No, no la justicia, el poder judicial es ser justo. Los que son padres saben, cuando tienen un par de hijos, tres hijos, cuatro hijos, a veces se tienen que elegir entre uno y otro, y es difícil para determinadas cosas. Imagínense un ministro de vivienda, imagínense un presidente Mevir, que tiene que decidir dónde va a ser ese núcleo de vivienda. Y decidir por este, seguramente, quizás sea relegar a otro. ¿Y con qué se hacen estas viviendas? Porque se dice la plata del Estado. El Estado no tiene plata. El Estado cobra impuestos. La plata es de los uruguayos. Entonces, ¿qué hay acá? Todos los uruguayos, cuando pagan un impuesto, de alguna manera hoy están también participando en la construcción de esta vivienda. Fíjense qué grande, y al final, ¿en dónde termina? ¿En dónde termina? En una familia, que tiene nombre, apellido, que tiene tristeza, esperanza, hoy alegría. Y que seguramente hoy sea un mojón importantísimo, como dijeron los participantes. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿O cómo se puede hacer mejor eso? Con algo que, tampoco yo lo escucho mucho, pero me gusta repetirlo, hasta como mirándome al espejo. Que es con el respeto a los gobernados. Porque ahí se dice, hay que tenerle respeto a los gobernantes. No, los gobernantes tienen que tener respeto a los gobernados, que son los que nos eligen, y nos exigen a que hagamos las cosas. Y respeto es, entre otras cosas, rendir cuentas. Yo ya estoy en la recta final de mi gobierno. Y tengo que rendir cuentas. Y ahora cuando venía para acá, para Tacuarembó, les voy a recomendar, lo que tengan más baqueanos para los celulares, que bajen una app que se llama UIMAP. Hay más de 1.412 obras del gobierno. En estos cuatro años y pico. Hay más de 1.412 acciones tipo esta. En Tacuarembó hay más de 35. Y acá en la zona hemos estado ya en varias actividades. De memoria, ayúdenme, Picado Oribe, la rotonda de las 59 y 43, el centro de salud, saneamiento, puente ya nombré, y no, en la terminal vamos a venir. En la terminal vamos a venir. Voy a venir por cuarta vez a la zona, si llegamos a la terminal. Así que, vecino de San Gregorio, agradecerle la presencia, felicitar a los vecinos. Recién me salteé un poquito más, me salteo siempre un poco el protocolo, pero me lo salteé un poco más. Fui a la casa número 8. ¿Saben de quién es la casa número 8? ¿No? Fui a la casa número 8 con Matías, que sé que para todos significa algo muy especial. Aparte dijo que era político o algo así, ¿no dijo? Pará, 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 dejáme terminar. Y con esto voy cerrando. Fuimos hasta la casa y no pudimos entrar. ¿Y saben por qué no pudimos entrar? Porque no tenía la llave. ¿Y saben por qué va a terminar el discurso en este preciso instante? Para que Matías tenga la llave y pueda entrar a la vivienda número 8. Gracias por todo.